Debo aceptar que después de la plática tan inspiradora del doctor Moss Alfarian, va a ser difícil hablar. Yo les voy a hablar de oportunidades de nutrición materna e infantil para prevenir diabetes y obesidad. En el Centro de Investigación de la Industria, como el de Nestlé, patrocinado por la compañía Nestlé, tenemos 600 personas en el Centro de Investigación. Nos estamos enfocando en nutrición y beneficios. Lo que hacemos es ver primero qué es lo que están diciendo los líderes de opinión. Y hacemos lo mismo también, no solo con la nutrición, sino también para la obesidad, la diabetes gestacional. Y tratamos de ver dónde podemos actuar como industria y qué es lo que podemos complementar a partir de lo que tenemos. Tratamos de ver cómo podemos lograr la nutrición y desarrollo fetal e infantil óptimos. Tenemos toda esta información sobre nutrición materna y aquí nos enfocamos en la lactancia materna, alimentos ricos en nutrimentos y la rutina de alimentación. La actividad de la compañía consiste en producir alimentos. Cuando vemos la diabetes gestacional, vemos que probablemente es parte de la totalidad de la diabetes y con frecuencia la diabetes gestacional queda al margen porque no se diagnostica. Hay un círculo vicioso a ambos lados. Uno corresponde a la madre y el otro al bebé. La diabetes gestacional es principalmente debida a deficiencias en nutrición materna o puede deberse también a obesidad, que es el mayor factor que contribuye a la diabetes gestacional. Representa el 75% de la obesidad antes y durante el embarazo. Sabemos bien que esto lleva en el 50% de los casos a diabetes tipo 2 y esto a su vez lleva a enfermedades metabólicas de la obesidad como enfermedad cardiovascular, etc. Esto ocurre en la madre y en el lactante. Hay que ver el crecimiento fetal alterado y la composición corporal del bebé. Esto está vinculado con deficiencias de la alimentación materna, de acuerdo a muchos externos, varios estudios sobre nutrición materna y a fin de cuentas obesidad infantil. Tenemos entonces un riesgo doble, el de la madre y el del lactante. Hay intervenciones que se pueden abordar fácilmente. Si una mujer está embarazada y aumenta mucho de peso durante el embarazo, y esto fue confirmado recientemente en un estudio finlandés, vemos que en los últimos años el aumento de peso en el embarazo aumentó de 10 a 15 kilogramos. Eso es considerable, una tercera parte adicional del aumento de peso que lo que se establecía hace muchos años. Y esto se puede corregir con una intervención. Hacemos investigación únicamente si vemos la posibilidad de que haya una intervención que se pueda implementar. Veamos ahora la carga de la enfermedad. Mencioné anteriormente que el 50% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollan diabetes tipo 2. Con frecuencia vemos esto en sociedades que no son muy obesas, pero también lo vemos en sociedades subalimentadas o subnutridas. Es sorprendente que en India sigue habiendo una baja prevalencia de obesidad en la población general, pero tienen elevadas tasas de diabetes gestacional no relacionadas con la obesidad. Debe haber factores adicionales que estén ocasionando esto. México tiene 30 a 35 por ciento de diabetes gestacional. Esto no es sorprendente si vemos las tasas de obesidad de las madres mexicanas. Desde el punto de vista de la carga de la enfermedad y de diabetes gestacional, México es uno de los países más severamente afectados en todo el mundo. 22 millones de nacidos vivos de madres con diabetes gestacional cada año. Esto va a llevar a las consecuencias que ya han mencionado otros oradores. Ahora, si vemos los niveles altos de glucemia antes y durante el embarazo y el aumento de los riesgos de salud para la madre y el bebé. Vemos que esta es una imagen muy, muy clara. Y creo que hemos tratado de buscar asociaciones claras. O más que asociaciones, quisiéramos encontrar relaciones causales. Queremos ver las razones del riesgo de obesidad infantil, elevado peso al nacer, adiposidad neonatal alta, etc. Aquí tenemos la diabetes gestacional y cómo se asocia con otros factores. La razón para hacer investigación sobre diabetes gestacional entonces tiene muy buen fundamento. Se basa en necesidades de salud pública y en la carga de la enfermedad, como vemos aquí. Ya hemos hablado acerca de la obesidad y hablamos de la mala nutrición como factores contribuyentes. Pero vemos que la deficiencia de ciertos micronutrimentos, por ejemplo, de vitamina B6, B12 y vitamina D, contribuyen a la obesidad infantil. Este es un estudio publicado en American Journal of Nutrition, donde se hizo un seguimiento de deficiencia de vitamina D inútero en el caso de la madre y tres semanas después del nacimiento en el bebé. Vemos del lado izquierdo que esto está correlacionado con una masa grasa a los seis años. El mecanismo de esto, muy probablemente, es que al momento de nacer, un bebé tiene una masa adiposa menor que a los seis años. Esto está vinculado con el hecho de que la vitamina D es lipofílica y debido a esta deficiencia, la masa adiposa se eleva artificialmente para poder almacenar vitamina D. Este es uno de los mecanismos potenciales. Sería interesante hacer investigación para poder desarrollar una intervención nutricional en los casos de diabetes gestacional a partir de estos resultados. Las noticias más recientes sobre la importancia de la nutrición materna y que tiene que ver, por un lado, con la obesidad e incluso en personas obesas, y acabo de venir el Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública. Se enfatizó en ese congreso muy claramente que hay nueva evidencia de que en personas obesas y en madres obesas hay la doble carga de deficiencia de micronutrimentos y obesidad. La obesidad no excluye la presencia de deficiencia de nutrimentos, sino más bien ocurre al contrario. Este es el último número de American Journal of Clinical Nutrition. Vemos aquí cuál es la dieta óptima para el embarazo. Se muestra que un metanálisis muestra beneficios claros de proporcionar alimentos y alimentos fortificados a las mujeres más vulnerables. Hay que asegurarnos de que las mujeres tengan acceso a una dieta adecuada antes de la concepción y durante el embarazo. Esta debe ser nuestra ambición. Creo que en la presentación del doctor Mozafarian podemos decir que esto se aplica a la población general. El acceso a una dieta equilibrada debe ser nuestra conclusión, nuestro objetivo. Viendo los primeros mil días de vida, esto es crítico para los hijos. Hay que tomar decisiones sobre dónde queremos canalizar nuestros recursos y nuestros esfuerzos para lograr canalizarlos a donde hay la mayor carga de la enfermedad. Esto sería en los primeros mil años de vida y esto está apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Quiero mostrarles ahora cómo la industria alimentaria y entrando más a la presentación previa sobre cómo la industria alimentaria hace investigación y define sus estrategias. En NESTRE queremos lograr metas de nutrición, salud y bienestar. Para ello necesitamos conocer las necesidades de salud pública y las necesidades nutricionales insatisfechas. Se llama el panorama de la nutrición. Incluso en un país como Estados Unidos, la encuesta N. Haynes ha estudiado bebés neonatos de 0 a 1 a 2 años, sabiendo que las intervenciones nutricionales son razonables. De hecho, es necesario llenar un hueco con el estudio FIT, que es el estudio más grande de su tipo en Estados Unidos, financiado por la industria alimentaria, por NESTLE. Esto significa que las organizaciones gubernamentales quizás no pueden llevar a cabo esta investigación. No sé en otros países, pero quizás aquí la industria alimentaria o alimenticia podría unirse con socios académicos para poder llenar estos huecos, llenar estas brechas y poder conocer mejor las necesidades nutricionales. Se podría hacer un gran esfuerzo como el del estudio FIT. Y creo que estamos trabajando en México con personas que están aquí en este auditorio, en este tipo de investigación. Ya que identificamos las necesidades insatisfechas de salud pública, creo que estamos más preparados para tener intervenciones personalizadas. Esto nos lleva a pensar en compromisos y políticas. Tenemos un informe sobre 23 compromisos. Esos compromisos incluyen, por ejemplo, en nuestro portafolio de productos, reducción de sal, azúcar, de grasas. De manera que si quiere uno, como gran productor de alimentos, si quiere uno modificar sus alimentos para producir alimentos más saludables, tiene uno que reducir el contenido de sal, azúcar y grasa. Esto nos lleva a políticas y en las políticas hemos definido claramente que para 2016 tenemos que reducir el 10% de la sal, el azúcar y la grasa en todo nuestro portafolio de productos. Tenemos que aumentar la fortificación de nuestros productos y hacer estudios a gran escala sobre la ingesta nutricional para saber cuáles son las necesidades. Voy a darles un ejemplo muy concreto. Voy a mostrarles cómo, cuán crítico puede ser para la industria alimenticia hacer este tipo de estudios. En Estados Unidos se encontraron datos adicionales a los de N. Haynes, en un área de biología experimental. Y se encontró que los niños de dos a cuatro años de edad, la pizza es un contribuyente muy importante a la ingesta de sodio en estos niños pequeñitos. Tengo un bebé de cinco meses y un hijo de 10 años. No recuerdo haberle dado a mi hijo de dos años pizza como alimento, pero aparentemente en Estados Unidos esto se ocurre. Nestlé entonces está participando mucho en el negocio de pizzas en Estados Unidos. Como consecuencia de esto, queremos ir todavía más allá de esto, reduciendo el contenido de sodio en las pizzas en mayor medida. Por un lado, esto no se sabía anteriormente. Ya hemos creado la evidencia y necesitamos crear sobre los productos de nuestro portafolio de alimentos. Y cuando pensamos el abordaje de salud pública, tenemos que pensar en el ciclo de innovación y renovación. Muestro aquí la diabetes gestacional, ciertos productos en el mercado mexicano que están adaptados a estas necesidades, en el caso de la vitamina D. En el ciclo de innovación y renovación tenemos que integrar todo esto a nuestros productos. Cada año renovamos alrededor de 8 mil productos alimenticios. Y tenemos que hacer esto de acuerdo con los criterios científicos. Tenemos el sistema de bases nutricionales. Acabo de venir de la reunión de asesores. Vamos a publicar toda esta información para fines de año, para que quede muy transparente para la gente de la academia y para gente con ustedes, el hecho de que necesitamos un sistema factible y un buen sistema para crear un portafolio, para tener un perfil de alimentos y para poder hacer esfuerzos y tener guías y sistemas de renovación que deben ser los más transparentes posibles. Esto me lleva a los programas de investigación y estrategias de tecnología. Tenemos este tipo de programas con colegas de todo el mundo, con diferentes centros de investigación. Nos enfocamos en los primeros mil días, envejecimiento saludable, inocuidad alimentaria, tecnología alimentaria y reducción del riesgo, así como los micronutrientos. Tenemos un enfoque estratégico muy claro al cual estamos dedicando nuestra investigación. Y después, algo que creo que es muy importante y que representa la diferencia entre el trabajo académico y fuera de la academia. En ocasiones podemos reportar hechos o reportar avances o proponer soluciones. Sin embargo, creo que la academia está realmente en una posición de responsabilidad y rendición de cuentas si es que no se instrumentan las recomendaciones de la investigación. Si trabaja uno dentro de la industria es diferente porque uno está vinculado con una compañía. Y tenemos que decir esto muy claramente. Aunque la mayor parte de nuestra investigación se invierte en investigación básica y esto no está relacionado con los productos. Pero a fin de cuentas, y como vimos en las presentaciones, tenemos, esta es una responsabilidad que todos los actores tienen que asumir dentro del área de la salud pública. Por lo tanto, la investigación tiene que demostrar qué valor está creando para el accionista y también para el público en general. Pero esto no se ha abordado en gran medida hasta este momento. Tampoco lo ha abordado la academia. Quisiera ahora darles un ejemplo que viene de un área diferente. Tenemos un ejemplo de obesidad, pero podemos hablar también de otros ejemplos, como les mostré en diabetes gestacional. Hemos hecho esfuerzos por mapear las deficiencias de nutrimentos en las Filipinas entre los niños. Hay una carga de enfermedad muy importante por deficiencia de vitamina A y zinc y anemia. Tenemos un producto que es un alimento fortificado con hierro y múltiples micronutrientos. Esto puede llevar o de hecho lleva a un cambio de hemoglobina de 0.87 gramos por decilitro. Este es un cambio significativo en la curva de hemoglobina y esto hace que gran parte de la población pase de deficiencia de hierro moderada a ausencia de deficiencia de hierro. Tenemos compromisos y políticas, como ya mencioné, y aquí tenemos un factor de aumento de micronutrientos, deficiencias para lograr llegar a los alimentos en el ciclo de la renovación. Tenemos que ver soluciones tecnológicas para aumentar el hierro en los productos porque no estamos satisfechos con él. Para ello, reformulamos el producto a través de nuestros programas de investigación y estrategias tecnológicas. Regresamos al país con este producto con mayor cantidad de hierro. Hicimos una investigación en Filipinas sobre aumentar o ser más exigentes con el contenido de hierro para tratar la deficiencia de hierro. Y el desarrollo cognitivo. Vimos que en muchos de los hogares de Filipinas había una relación entre deficiencia de hierro y desarrollo cognitivo. Les preguntamos a las madres si quisieran que su hijo tuviera, si quisieran que su hijo fuera muy exitoso en la escuela y tuviera un muy buen desarrollo cognitivo. Todas dijeron que sí. Se hizo entonces una campaña con estos fines. Al mismo tiempo, se hizo un estudio sobre la carga de la enfermedad para mostrar cuál era el impacto de la desnutrición sobre la sociedad. Se vieron intervenciones costo efectivas a partir de los productos que viene al mercado. No voy a entrar con detalle en las siguientes diapositivas, pero esta mañana ya vimos en una presentación que me gustó mucho del Instituto de Salud Pública en México. Vimos que no había diferencia de la obesidad entre clases socioeconómicas. Con frecuencia, las clases socioeconómicas no se consideran para ver problemas ya sea de obesidad o de desnutrición. Nosotros hicimos esto y vimos que como era esperarse, había un ingrediente socioeconómico importante. Eso significa que si vemos toda la carga económica, la manera más eficiente sería de dirigirse a los estratos socioeconómicos más bajos porque ahí es donde está la mayor parte de la carga de la enfermedad. No quiero entrar en los detalles de la diapositiva para que tengamos tiempo para preguntas al final. Observamos claramente que si nos dirigíamos a este sector desde la perspectiva de dónde se encuentra la carga de la enfermedad, teníamos que dirigirnos a los estratos socioeconómicos bajos. Sería muy bueno que México hiciera el mismo análisis desde el punto de vista de la carga de la enfermedad y la obesidad, la prevención de la obesidad. ¿Dónde tenemos que dedicar los recursos en primer lugar? Esto lo vimos en el paquete estratégico del que se habló esta mañana. Con frecuencia, y esta es una ventaja, yo puedo trabajar. Tengo economistas de la salud, nutriólogos, científicos de los alimentos y hacemos un trabajo interdisciplinario cotidianamente. Muchas veces veo que en la academia es muy difícil salirse de los modelos clásicos y salir de una facultad y hablar con alguien más. Si hablamos del programa de investigación de nutrición sustentable, tenemos economistas que estudian la producción de alimentos, la producción de alimentos sustentables y tenemos trabajo multidisciplinario. Y esto es algo que no he encontrado en las universidades. Sería muy interesante ver cómo es que el país, cómo en el país podemos ver dónde se generan las mayores ganancias para poder dedicar ahí los recursos o canalizar ahí los recursos. Creo que eso es muy importante para el campo de la obesidad y de la diabetes. ya sea la prevención, el tratamiento o los diferentes tipos de prevención. Creo que también es muy importante decir que hay que ver cuál es el impacto de la investigación o hay que hacer la evaluación de llevar la investigación a la práctica. Debo decirles que lanzamos una campaña en medios masivos y vemos en 2013 en el primer trimestre tuvimos 19 por ciento de conocimiento de la población sobre deficiencia de nutrimentos. Procedimos y esto evolucionó en el último trimestre de 2013 al 65 por ciento. Hubo aumento de la conciencia y de los conocimientos. esto se debió a que logramos un cambio en el comportamiento y tenemos que tratar de que haya este cambio de mentalidad y es necesario poder medir los conocimientos sobre deficiencia de micronutrientos. Debo decirles que durante esta campaña aumentó la participación de mercado de nuestro producto. es un producto con una muy buena evaluación nutrimental. Es una bebida de leche que se presenta en polvo. Creo que es muy importante si quiere uno tener intervenciones sustentables que como vimos esta mañana hay que saber quién le va a pagar a los familiares y qué costos se generan. Los costos tienen que distribuirse y si queremos tener intervenciones sustentables en el caso de la industria alimentaria por ejemplo es necesario que haya alguien que se beneficie porque no es una ONG ni una institución académica y creo que eso es posible. Regresando a las oportunidades para la prevención de la diabetes. Creo que en el campo del panorama de la nutrición y las necesidades de salud pública tenemos que ver la diabetes gestacional para redefinir dentro de las clases de los estratos socioeconómicos más bajos cómo vamos a poder identificar cuáles son los sitios donde podemos tener las mejores intervenciones. Necesitamos integrar esto dentro de nuestros compromisos y políticas y esto es algo que aún no se hace. Después tenemos que entrar al ciclo de innovación tratando de desarrollar productos y servicios. esta mañana vi que cuando me imagino que cuando vemos al cambio de diabetes gestacional en un peso de 10 a 15 kilos me pregunto si los médicos porque yo ya no soy médico en realidad me pregunto si las mujeres saben que 15 kilos es demasiado durante un embarazo y que quizás no deberían subir tanto de peso y es bueno que el ambiente o lo que la rodea considere esto como bueno para que la mujer trate de no subir tanto de peso durante el embarazo. Hay cosas que hay que llevar a cabo por ejemplo del lado de la profesión médica hay ciertas similitudes y después estas estrategias deben traducirse en productos y servicios mediante nuestro programa de investigación quisiera mencionar algo acerca de una pregunta que se hizo sobre la programación metabólica y la epigenética creo que en el caso de los estilos de vida el estilo de vida es el factor que más contribuye pero hay que ver las interacciones entre las personas hay diferentes variables a nivel individual y a veces vemos que una persona que toma el mismo fármaco que otra reacciona diferente hay algún efecto metabólico hay algo allí que hace que cada una responda de manera diferente no tengo tiempo para mencionar esto pero espero que las corporaciones científicas analicen esto y vean más de cerca la nutrición materna porque creemos en la nutrición personalizada y creo que hay que considerar las diferencias individuales en este campo por último pero no es importante vieron una diapositiva sobre los diferentes alimentos y los resultados de los estudios en ocasiones también es difícil que un productor de alimentos y nosotros desde el punto de vista de la investigación lo que estamos haciendo es que estamos asesorando a la compañía sobre estrategias nutricionales les estamos aconsejando que poner que agregar los productos y cuál es una buena dieta y cuál no es difícil que si una comunidad a nivel global tiene recomendaciones contradictorias pues para nosotros también es muy difícil determinar qué es lo que vamos a hacer nosotros o qué es lo que podemos hacer para responder de la mejor manera posible para decirles francamente tengo un equipo de 60 nutriólogos directamente donde yo trabajo todos quieren la mejor nutrición posible pero si llamamos a toda una comunidad de nutriólogos hay que darles guías muy claras guías muy concisas para que nos puedan dar una guía para que la academia nos pueda aconsejar y asesorar qué hacer con esto termino y muchas gracias por su atención gracias gracias